Martín Lieberman, gran y reconocido periodista argentino, habla sobre el escándalo de Lionel Messi y su robo en los balones de oro. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal Madridistas? ¿Cómo está la mejor familia de YouTube Real Madrid? Te mando un fuerte abrazo, un enorme beso carajo y por supuesto como siempre decirte que te suscribas al canal, que dejes ese enorme like, que lo vivas, que lo ames, que lo sientas por supuesto el video. Y es que el día de hoy vamos a reaccionar precisamente a la opinión de Martín Lieberman, un periodista, un gran periodista argentino que ha vivido en una lucha constantemente por su opinión acerca de lo que es Lionel Messi. Porque yo me imagino que no ha de ser nada fácil ser argentino e ir en contra de lo que la corriente te dice, que es Messi el mejor del mundo, Messi el mejor de la historia, Messi mejor que Maradona, Messi mejor que CR7, títulos limpios de Messi, Messi referente de la selección argentina, e ir en contra de todo ese relato, es complicado. Por eso yo antes de empezar el video reacción, video reacción, lo que quieran que, como quieran llamarlo, quiero pedir un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a Martín Lieberman, que la verdad creo que es lo mínimo que se merece por su labor periodística y sobre todo por los ataques constantes que ha recibido del hermoso pueblo argentino, porque contra el pueblo argentino no tengo nada, pero contra los fanáticos ciegos de lo que es Lionel Messi, que no tienen un criterio por supuesto propio ni objetivo de muchas de las cosas y escándalos que han salido alrededor del astro de Rosarino, creo que con ellos, con ellos si no quiero hablar, no porque no quieras, sino porque no se puede simplemente discutir con ellos con objetivos, más bien con argumentos objetivos, es completamente imposible. Pero ya, sin más preámbulo, vámonos con la opinión de Martín Lieberman sobre lo ocurrido con los Balones de Oro de Lionel Messi. A ver, no es la primera vez que un periodista es invitado por una entidad, por una institución, por una corporación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto grande saludarlos aquí otra vez para desandar juntos el camino de la información. Hoy hay una gran polémica en torno a una especulación, una investigación que ha visto sus primeros indicios y en realidad no deja de ser incipiente, seguramente puede transformarse en un escándalo casi tan grande como aquel que se vio en España con las controversias generadas a partir de Barcelona pagándole a los árbitros para ser favorecido. Bueno, aquí la especulación está estrictamente vinculada al Paris Saint-Germain y a la intención de congraciarse con periodistas que tienen un voto decisivo en la entrega del Balón de Oro. Dicho en específico... Para empezar, poniendo pausa en los videos porque saben que me gusta ir dando la opinión conforme voy viendo los criterios y la forma de hablar del periodista o del video, habla muy bien acerca de lo que está haciendo la polémica. Habla de que es una incipiente investigación, de que por supuesto es un indicio de lo que puede llegar a ser un gran escándalo. Muy parecido, casi a la misma gravedad de lo que pasa en Barcelona con por supuesto el caso Negreira. Así es que Martín Lieberman todavía no da su punto de vista, pero como él lo dice, se abre una investigación que ya comienza por lo menos a ser cuestionable como lo que pasa con el caso Negreira y el Barcelona pagándole durante 17 años al segundo de los árbitros. Continuamos y quédate porque es un video largo. ¡Largo! ...se dice, se especula, se manifiesta, se investiga si el Paris Saint-Germain tuvo algún vínculo non santo, no profesional, con el reconocidísimo periodista Pascal Ferré para que éste intercediera en beneficio del Paris Saint-Germain promoviendo, entre otras cosas, por ejemplo, el Balón de Oro para un futbolista del equipo, en este caso para Messi en el 2021, como coletazo o como consecuencia de algunas prebendas, de algunos beneficios que éste habría recibido. Y de aquí, a mí me gustaría ser un poco prudente. A ver, no es la primera vez que un periodista es invitado por una entidad, por una institución, por una corporación a un viaje. Y sinceramente yo no veo nada de malo en que esto suceda. ¿Qué tiene de malo que una corporación como el Paris Saint-Germain, a través de su presidente, Al-Khelaifi, que es un poderosísimo hombre de Qatar, invite a un periodista a conocer Qatar y a ver dónde están los cimientos, dónde está el origen del dinero que en definitiva llega a impulsar al Paris Saint-Germain, a lo que es uno de los equipos más poderosos del futbol mundial, más no un grande, porque nunca lo será. La grandeza, por suerte, no se compra con dinero. La liga francesa no es de las 4 o 5 más poderosas. El Paris Saint-Germain es un equipo que se ha hecho fuerte a partir del ingreso de dinero extranjero, pero no tiene la grandeza que requiere una institución como, no sé, el Milan, el Liverpool, el United, la Juventus, el Bayern Múnich, el Real Madrid y hablar, ¿no? Y me quiero poner otra pausa en la parte del Real Madrid y por supuesto hablar sobre lo que dijo. A mí sí me parece, no voy a estar de acuerdo por supuesto con todo lo que dice el periodista, a pesar de que desde el principio ya lo comencé a chulear muchísimo, pero a mí sí me parece que tiene mucho de malo que precisamente el presidente de la ECA, el presidente donde está jugando uno o dos de los candidatos al Balón de Oro, el presidente que además ha sido investigado en ligas precisamente al dinero corrupto de Qatar en la UEFA, sí me parece raro, me parece extraño y me parece mínimamente cuestionable que se invite al periodista en vísperas de lo que va a ser la nominación por este distinguido premio a nivel mundial. A mí sí me parece extraño, que a Martín Lieberman por supuesto no le parezca extraño, es bastante respetable, pero ya también tú me darás tu opinión, yo no creo que sea por lo menos visto de buena manera, ¿vale? El propio Barcelona que tiene ahora muchas Champions, la grandeza por suerte no se compra, pero la investigación dice que a través de Reeves, Reeves era en ese momento el vínculo entre París-Saint-Germain, y Pascal Ferré, Reeves le habría pedido a Pascal Ferré que por favor le dieran de baja algunas notas, algunos links que no beneficiaban al París-Saint-Germain, y a cambio de todo eso, más el lobby para promover que un equipo de conjunto parisino fuera Balón de Oro, no había muchas opciones, ¿no? En ese momento era Mbappé, Neymar o Messi, y creo yo que la coordinación de Messi como ganador de la Copa América para Argentina en ese momento, en todo caso, le daba viento de cola y lo posicionaba como el hombre a elegir dentro de la corporación para que sea premiado, en definitiva esto redundaba en un beneficio para los capitales cataríes, que ponen mucha plata en el París-Saint-Germain, no llegaban los grandes títulos, los más rimbombantes, la Champions tan ansiada, pero sí llegaba por lo menos el reconocimiento al mejor futbolista del planeta. Y uno no dice que Messi no lo mereciera, Messi de hecho lo ha ganado muchas veces y ha hecho méritos suficientes para conseguirlo, pero no estaría bueno que a Messi se lo hayan dado a producto de todo esto, que hoy empiece a investigarse, insisto. Después hay una cuestión de decoro, de protocolos, de compliance de cada compañía, en la que determinan y en donde dicen qué puede aceptar una persona que trabaja en un determinado lugar y qué está absolutamente prohibido aceptar. Y aquí vuelvo al tema. Todos los tiempos, desde que tengo uso de razón y trabajo en esto, se invita a periodistas a conocer la planta de una gran automotriz en Alemania, o se invita a un periodista a conocer la planta en Corea de una casa de electrodomésticos, o se invita a la prensa especializada, a un FAMTUR, así se lo dice, así se lo llama, a conocer una nueva cadena hotelera en el Caribe. Digo, no sé si esto va de la mano con un hecho de corrupción, si esto solo en sí mismo enmarca un hecho de corrupción, pero evidentemente hay algo, hay una alerta, hay un warning que se enciende, y dice, ¿sabían ustedes que Rips intercedía ante Pascal Ferré para que el Paris Saint Germain tenga algunos beneficios? Y van más allá, dicen, ¿y sabían ahora casualmente qué cargo ocupa Pascal Ferré, el ex editor de la revista France Football? Paradójicamente ahora maneja la prensa del Paris Saint Germain. Entonces, es como que el círculo de la información cierra perfectamente para que uno pueda pensar mal. Hay cierto tuficio, hay cierto olor, insisto, la investigación recién comienza, pero seguramente dará mucha tela para cortar. Un placer para mí estar con todos ustedes, recuerden que me ven, me escuchan. Y bueno, para el pueblo argentino y por supuesto para los que criticaron tanto ese video donde yo hablaba y daba mi opinión sobre lo de Lionel Messi, creo que hasta Martín Lieberman, que ha tomado con cierta mesura la información y no se ha aventado ni se ha, por supuesto, echado un clavado a poder de plano de cantarse con que sí o no es robo, ya le huele mal. O sea, el hecho precisamente de las ligas, de los nexos, de cómo se han ido conformando los diferentes puestos de este periodista y ahora siendo uno de los principales responsables de la comunicación del Paris Saint Germain, ya te huele mal. Martín Lieberman ha sido abiertamente un, como dicen por ahí, un bicho boy declarado, un fiel admirador de Cristiano Ronaldo y eso lo ha llevado justamente a, pues yo creo que a echarse a gran parte del pueblo argentino en su contra. A día de hoy creo que no le conviene, por supuesto, o no le convenía tampoco decir su opinión abiertamente acerca del tema. En otras veces se ha mojado de manera prácticamente total acerca de hablar de lo que es la figura de Messi en Argentina, de que no es un referente a nivel del pueblo argentino, más que en los últimos años en los cuales de cierta manera ha logrado los títulos, como ya todos sabemos. Y que en Barcelona, bueno, en los últimos años lo del argentino era un despropósito, que básicamente no justificaba lo que se le estaba pagando en Barcelona. Aún así, en esta ocasión mínimamente te deja saber algo, que lo que estamos viendo de esta investigación en París da tela de dónde cortar. Por supuesto, nos va a traer muchísimos episodios más y aquí estaremos comentándolo, hablándolo, digiriéndolo y por supuesto debatiéndolo, porque para eso estamos aquí. Lo que no se vale es insultar, lo que no se vale es venir. Y aparte, leo muchos comentarios racistas acerca de mi persona por la opinión que estoy teniendo del argentino. Veo comentarios hacia mi familia, que es a fin y al cabo mi comunidad, mis amigos, y eso sí nos va a permitir, ¿vale? Si vas a llegar, si vas a opinar, si vas a hablar sobre el tema de Lionel Messi y sus balones de oro, que sea con respeto, por favor, y con argumentos que por lo menos justifiquen, porque el hecho de venir y decir que el argentino ha ganado balones de oro por esto, por aquello, pero que en Inglaterra, en Francia, están sembrando todo esto porque Cristiano fue el goleador y quieren manchar la imagen de Messi y todo este tipo de cosas, creo que no cuela, ¿eh? No cuela. Entonces, madridistas, un fuerte abrazo, espero que les haya gustado este análisis, ¿no? De cómo un referente, por lo menos en la Argentina, acerca de una abiertamente lucha con lo que es la mesimanía, pues opina sobre lo que pasa con el tema de los balones de oro y el argentino. Los quiero mucho, un fuerte abrazo, no se pierdan ningún video del canal, y nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.